Y vamos a ver qué tal. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all... falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. That's her. You cool? Yeah. First to have heard from her in weeks. Hey, tiene cara Wow, tiene cara Muy bien detallada Bueno Bienvenidos a Aegis VII Imagina seis meses mirando en ese choc de roca Para un minero independiente, eso es un paradiso Aegis VII es uno de los ricos en la historia de la historia de la C&C Algunos prospectos tendrán para la vida Ahora, ¿dónde está ella? Ahí Estamos en contacto visual con U.S.G. Ishimura ¿Qué es la belleza? La mayor planeta de la clase de planetas en su clase Y parece que ya se puse la corte ¿Por qué es tan oscuro? ¿Por qué? Deberíamos poder ver nuestras luces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos que con la interacción. La frecuencia de señores ¿Por qué salgo ya? Nooo, parece que nuestro interacción Ahray está vacilado Quizá un enc additionario Daniels y lo pueden hacer 48 horas ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, yo no recuerdo que sí era el juego anterior, ¿eh? Yo no lo recuerdo así. ¡No, no, no! La Vali no me acuerdo así, me han esperado mucho, ¿no? ¿Le han cambiado algunas cosas? Y es de los primeros juegos que tenemos en el canal. Yo había olvidado eso, pero lo tenemos en el canal. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Justo mi pierdo. Voy a ser rompido. Qué mierda. Pero mejor que una pierda rompida. O peor. Good call on the stabilizer, Isaac. Siempre escribo el manual. ¿Qué le pasa con el control de avión? That guía de sistema es un cajón. Es mejor agregarlo a tu lista de reparación. Jen, ¿qué es nuestra damage? Comenten a su. Hacemos un poco el piso. Tengo un fuego en uno de los estabilizadores Y... El Corte de Singularidad es un malo Puede ser peor, pero no tanto Vamos a dar ayuda Johnston, estén con el Kellyan Nos enviamos un médico Todos otros, con el Mace Bueno Nos ponemos el casquito mítico Y ya podemos movernos Comenzó el gameplay Nuevos visitantes, capítulo 1 Uy, pero que los gráficos Están muy bonitos, eh Siga el equipo de seguridad Andar, mirar, ok Siga el equipo de seguridad Siga el equipo de seguridad Isaac es un hijo de Paul y Octavia Clark Nació en la tierra y en la región costera Oriental de la república Ok Es mi historia Próximamente, así que Ya, ya voy Coño Guau Nos fuimos a la basura, eh Che, exacto Vené, boludo Es que no me acuerdo No me acuerdo mucho de este juego Lo jugué en 2021 Creo Mira, se ve muy fresco Con estos 60 FPS Está baja, eh Está bastante bien Uy, esto sí está igualito, ¿ah? Acá habían cositas, me acuerdo Ahora que no puedes entrar Uy Ah, ese es el que no hablaba, ¿no? Escúchame, no veo nada Escúchame, no veo nada 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 No sano Esa, la seguridad Seguida está todavía trabajando Isaac, hazle el reporte gas Estoy terminando Estoy acabando de tocar No 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 Estoy en un trato Isaac ¿Quieres que ir Mejor To No 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 Oh, Dios mío, Mel. ¿Qué tienes, Isaac? ¡Maldita! No es solo las comillas con el sistema de guay. En realidad, los ramuras están en el rojo. Enginas, la caja, las camas. ¿Podría hacer ese tipo de daño a una plana? Ok, tenemos el poder. ¡Maldita! 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 ¡Quarantina activada! ¿A otra mala función? No, los sistemas de guay se están bien. ¡O de cuidado! ¿Has escuchado? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Has escuchado? ¡Maldita! ¡Cállate! ¡Daniel, haz esos elevadores a la vez! ¡Hay algo aquí con nosotros! ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, comenzamos con la matanza. Me quedó un poco frío ahí, ¿eh? Pero bueno... ¡Uh! Vamos a ver si encontramos más cositas. Voy a parar un poco la luz para ver un poco mejor. Ok, ahora sí se ve muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Yishimura Yishimura No hay muchos No hay secundarios No recuerdo La verdad si es que había misiones Ah mira tenemos el panel, esto si me acuerdo Acá mejor es el traje creo Ah panel de datos Pues necesito el panel de datos para regalar Monorreal, ok, ok Ok acá Esto es para guardar Vamos a guardar una vez Por si acaso Eso está muy bien en realidad Créditos Un poco de crédito Más Este Munición Todavía no vamos a irnos Porque quiero ver algunas cositas El panel de datos también Bueno Riel Está desbloqueado Si Pero que hay Uy más Más energía Cabina De carga O sea la misión principal es por ahí Yo quiero ir por acá Ah Acá es donde no podíamos Ok 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 Que haga Disjuntor Que haga What the fuck Por qué estamos por acá Boludo Vamos a guardar Eso Uy Isaac No te preocupes de disparar a esos En la cabeza No hasta que los aceleran Ok 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 ¡Oh, mierda! ¿Sabes que necesito un poco de luz, hermano? Quería ver porque por algo me manda por acá primero Uy O sea, si Supone que me manda por acá Ya sé qué va a hacer ¡Hijo de puta, huevón! ¡Hijo de puta! 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 OK! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Templo aquí enviando un módulo de Stasis ahora. ¿Qué pasó con el autoloader? No hay idea. Mucha de cosas se han rompido. Continuo escuchando cosas. Llego en las guías donde nadie se puede. ¿Sabes? Lo sé. Más balas, es como un motivo. Pero es muchas balas. El golpear al... Y muchos estabilizadores, ¿no? Ah, ya sé. Ya tengo ni idea de cómo. Sistema online. Sistema re-initializado. Autoloader malfunction. Por favor contacte a un técnico preparado. Yerda. Yerda. Eh. Me asusté, weón. Jeje. Me asusté, weón. Jeje. ¿Cómo es esto? Acopla manualmente la pinza. Ok. Ah, mierda. Ah, mierda. Vale, mierda. Te quito un montón, weón. Te quito un montón. Me asusté. O. Te quito un tono. Te quito un tono. Te quito un tono. Oh, qué listo un tono. Te quito un tono. Te quito un tono. Te quito un tono. Peque un tono. Te quito un tono. Disengaged A ver O sea, ah ya, es algo así Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Coms are still down, though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellyan. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Hemant, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. Isaac, we made it to the bridge. It's... There's no survivors. Daniels is trying to get into the command computer. We'll see. 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 I think we'll see. What's happening down there? John, since gone. The Kelly Until. The singularity core overloaded. No! The Kelly was her only way home. We're trapped. No. No me pierdas dos buenos personas por nada. ¿Qué es el computador de la comandante? Es un cajón. Todos los sistemas principales están cerrados con los codos de la Capitana. Así que nos encontramos a la Capitana Mathias. Tracemos a la cajera. Ok, aquí. Capitán Benjamin Mathias. Locación, médico... status... ¿Deseased? ¿Ahora el Capitano? Dios. Isaac. You're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the Captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Chen? Ok, Benjamin, run! There he goes. Benjamin! Shit. Just win. Oh, no. I'm within. Gracias por ver el video.